Música Que pasión amigos, no se me duerman, no se me duerman Aquí estamos en la caseta de Galeana Casi, casi ya para llegar a cachas grandes Música 338 pesos Vale esta caseta Y son de libramiento como 60 kilómetros Menos Música 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 40 pesos cada burro, me comí dos bueno, me comí uno porque el otro no me gustó de la realidad pero bueno no, no, no 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 no, no, no